Se miran allí en el cielo, las nubes relampaguean Los vaqueros van arreando el ganado a su corral La hincha y el caballo blanco, la vaca se quiere echar Si se echa tendrá el becerro y no llegará al corral Camina vaquita pinta, no te quedes tan atrás El coyote anda muy cerca y no te vaya a tragar El aullido del coyote se escuche en el matorral A ríen deprisa vaqueros que ya vamos a llegar Ya se oyen ladrar los perros que nos vienen a encontrar Apúrense mis vaqueros que nos vamos a mojar Arre mi vaquita pinta, no te me vayas a echar Que ya cruzando el arroyo llegaremos al corral El aguacero se vino, alcanzamos a llegar La pinta ya está pariendo, pero ya está en el corral Ya los vaqueros durmiendo, por fin van a descansar El coyote se fue huyendo, le echó a volar El caporal El clic en el paró Elócrat Elнегоcima Elевойcima Gracias por ver el video